Usualmente yo solamente subo un episodio de Mazacote los martes, pero en esta ocasión estoy haciendo una excepción porque tuve la oportunidad de entrevistar probablemente a... probablemente no, el comediante más famoso que yo tenía en el programa, un comediante venezolano, uno de los pilares de la comedia y del entretenimiento en Venezuela, Luis Chaten. Espero que haya pronunciado bien su apellido. Yo pensaba que era Luis Chaten, pero es Chaten. Y tuvimos una conversación increíble, un poco breve, porque literalmente lo primero que hizo desde que aterrizó en Puerto Rico fue ir a mi estudio y grabar esta maravillosa conversación. Y tuvimos que hacerla un poquito breve porque iba para Univision a seguir promoviendo su espectáculo que se va a llevar a cabo mañana en Bellas Artes de Santurce, en Punto Fijo, en la sala de Punto Fijo en Santurce. Taquillas en PR Ticket. Yo también voy a estar presentándome este fin de semana. Voy a estar el sábado en Trépate aquí, stand-up comedy. Yo he hablado de Trépate aquí múltiples veces en el podcast. Es el open mic, en donde... Básicamente es donde yo desarrollo mi material. Esto es una clichosería, pero básicamente es el gimnasio en donde uno va a desarrollar el músculo humoroso. Y voy a estar estrenando este sábado. Voy a ser el anfitrión este y probablemente dos meses o más en Celebrate Puerto Rico. Dentro de Celebrate Puerto Rico, que es en el viejo San Juan, hay una sala que se llama El Cajón, dentro de Celebrate Puerto Rico, dentro del viejo San Juan. Taquillas en PR Ticket también. Entonces quiero aprovechar este momento para hablar del podcast, porque en Semana Reciente hemos recibido un flujo bien grande de personas nuevas escuchando y viendo mi contenido. Y a todo el mundo quiero dejarles saber que estos podcasts, estas entrevistas, estas conversaciones maravillosas, la mejor manera de consumirlas, en mi opinión, es en formato podcast. Tú vas a cualquier aplicación de podcasts. Yo tengo una que se llama Podcasts para iPhone, pero hay un sinnúmero de otras aplicaciones. Yo siempre recomiendo Audioboom, Stitcher, Spotify, Mazacote está disponible en Spotify, Google Play. Hay un sinnúmero. Anyways, descárgala, suscríbete a Mazacote Podcast y vas a tener acceso a sobre 200 conversaciones increíbles. Mazacote con Chentidrach. Mazacote con Chentidrach, ese es el nombre del podcast. Y vamos a esta súper conversación. No sin antes darle gracias a Phone Boutique & Coffee Shop, las personas responsables de que yo tenga un celular que estoy utilizando ahora mismo para grabar este preciosamente feo rostro que acompaña a mi cuerpo. Gracias a Phone Boutique & Coffee Shop por probarme con un celular que funciona con internet, mensajería ilimitada. Tú también puedes tener un celular que te funciona con mensajería ilimitada y data ilimitada y un cover bien gufiado y un lente, una chuchito que tú le pones y de repente un telescopio con la cámara y puedes ver la luna o ligar tus alrededores. Así que dale like a Phone Boutique & Coffee Shop o visítalo en la avenida Ponce de León frente a la Poli. Ahora sí, disfruten de esta súper conversación con Luis Chetan. ¿Qué es la que hay corillo? Yo soy Chente y bienvenido a otro episodio de este maravilloso podcast llamado Mazacote, el podcast número uno en Puerto Rico y el mundo entero. Eso no es verdad, pero yo lo repito muchas veces hasta que se haga realidad. Y yo lo he dicho anteriormente y lo vuelvo a repetir, a mí me encanta de toda la gama, amplia gama de invitados que yo tengo, lo que más yo disfruto son los comediantes porque yo soy comediante y me vuelvo como geek. Y hoy tenemos en el episodio de invitado a Tengo Entendido, y esto va a ser bien extraño para ti, que tú eres uno de los grandes pilares de la comedia en Venezuela. Venezuela, eres una persona bien reconocida. Continúa. El gran Luis Chataín. ¿Chataín? Chaten. Chaten. ¿Cómo estás? Oye, un orgullo estar contigo. Muchas gracias. Estaba viendo un especial que me parece que lo filmaste en el 2015, que se llama Por Todos los Medios. Sí, correcto. Entonces, al principio de ese especial, tú explicas, llevo dos años de gira. Básicamente, esto es un tema que a mí me fascina porque imagino que a medida que ibas haciendo el espectáculo, ibas moldeando la rutina y ibas mejorando. Sí. El show creció, el show se encogió. ¿Cómo fue ese proceso de pulir la rutina? Bueno, yo he intentado, a ver, tengo ya, yo empecé a hacer stand-up hace apenas 10 años, apenas 10 años. Yo tengo 25 años de carrera en radio y televisión, pero apenas hace 10 fue que me atrevería a subir a un escenario a quemar este capítulo porque era como una inquietud. Y yo decidí que cada show iba a durar no más de dos años. Este que estoy trayendo ahora a Puerto Rico lleva ya dos años y medio. Pero bueno, del que me estás hablando, precisamente al final de esos dos años cuando yo decido grabar, porque es cuando entiendo que el show debe estar en su lugar. Debe estar exactamente como para que quede para la posteridad, para que la gente lo recuerde como lo bueno o lo malo que fue. No hay más nada que hacer. Y entonces, pues sí, la experiencia es que el show, primero, es grande. Van pasando los días, van pasando las semanas, las presentaciones y eso va morfando y se hace un poquito más grande. Uno le mete tijeras a las cosas que va desechando. Entonces queda de un tamaño justo. Economizando palabras. Correcto. Siempre crece un poco más, vuelves a agotar y se queda ahí. Ok. El show que está en Puerto Rico promoviendo un espectáculo que se llama Todo Gira, un show de stand-up, se va a estar llevando a cabo. Yo subo esto hoy mismo. Hoy es jueves. Hoy es jueves. El show se lleva a cabo mañana en la sala Punto Fijo del Bellas Artes de Santurce. Taquillas en PR Ticket. Ya yo vi pietaje de este individuo haciendo stand-up. No se pierdan este magno espectáculo. Todo Gira, taquillas en PR Ticket. Mañana, viernes en la noche, en Punto Fijo, en Santurce. Entonces, al principio del show, tú hablas de una caída. Sí. Y me imagino que esta caída estuvo por todos los medios. Porque es que mucho gozamos de las desgracias de los demás. Absolutamente. Pero fue una caída súper violenta. No, no, no. Fue una gran caída. Fue una de esas caídas que tú dices, oye, claro, gracias a Dios estoy bien. No me ha pasado nada. Pero es algo que queda en tu currículum como una cosa por la que pocos han pasado. Ah, tú eres el que te caíste, Luis. Claro, claro. Entonces. Una caída, by the way, de una tarima bastante alta. Tres metros. Tres metros y cae, yo, ¿sabes? Como una guanábana, como decimos aquí. Como un meteorito. Eso quedó ahí en el cráter. Pero... Eso fue en la misma gira del estado. Eso fue en Venezuela. Esta misma gira. Eso fue en Venezuela. Apenas estaba yo saliendo al escenario, saludando. Eso fue en Barquisimeto. Y saludando a la gente en medio de una cortina de humo que tenía la salida mía del set. Me fue de cabeza. Me fui de infume. Entonces, yo mismo decidí. La única cámara que estaba grabando aquello era una cámara de mi equipo de gente. Y yo dije, suban esto, por el amor de Dios, cuanto antes. Antes que otra persona lo suba. Porque si alguien se va a burlar de esto, yo prefiero ser yo el primero. Claro. Entonces, lo subí de primero. No sé si tú estás al tanto, pero yo soy adversario a rabiar de la dictadura que hoy día hay en mi país. Creo que vi los primeros 10 minutos del stand-up. Y te quedó claro. Inclusive hay un chiste que dice, esta caída no me la disfruté tanto, me voy a disfrutar más la caída de Nicolás. Claro, claro. El mundo entero va a pasar por esa alegría. Bueno, entonces, el canal del Estado, del gobierno, se encargó de hacer desastres con ese video de mi caída. En todas las formas posibles. Y pues nada, eso forma parte inicial de mi rutina. Yo siempre comienzo con unos 5 minutos a hablar de mi caída. Hay algo que pasa en el stand-up. Yo para nada soy político. En mi stand-up soy más rudimentario en términos. A mí me gusta hablar de mis relaciones sexuales, de los malratos que yo paso con mis amistades. Malratos, overall. Yo no puedo hacer lo que tú haces porque yo carezco de esas dos cosas, sexo y amigo. Ah, de verdad. Es un poquito difícil hablar de algo que no tienes. Me tuve aquí por la política, ¿qué voy a hacer? Me imagino. Bueno, pues la cosa es que yo pienso que uno arranca, o sea, esa estrategia que tú tienes de arrancar con la caída, le estás dando permiso al público. Ya tú te dijiste, burlense. Estamos aquí de burla, le quitas las defensas a la gente. Primero yo. Ajá. Vamos a burlarnos primero de mí. Ya no reímos de mí. Prepárese porque ahora le toca a ustedes. Te has metido, digo, obviamente, dado a la naturaleza de tu material, me imagino que hasta has metido en un montón de líos por tu contenido. De todo tipo, constantemente, sí. Pero fíjate que los 25 años de radio y televisión me han, creo yo, que me han seteado un poco la cabeza o el estilo, como para saber caminar por una línea muy fina, muy fina. A veces quedando con un solo pie, como un malabarista en la cora floja, pero sin caer al vacío. Porque es de una torpeza tremenda irse de bruces o decir una cosa que te vaya a meter en un problema realmente tremendo y quedarse uno sin un vocero. En mi caso, cuando yo he hecho de mi trabajo, de mi comedia, comedia que hace razón social, que combate los desmanes que la política está dejando en mi país. Sí, entonces, pues sí, requiere de mucho coraje, pero también hay un compromiso muy fuerte para la gente con quien tú trabajas, para la que tú trabajas. ¿Qué compromiso? ¿Compromiso tal que sus trabajos están en peligro? Bueno, fíjate lo que está pasando en Venezuela. O sea, yo, al igual que tú, tú te dejas a tu público. Lo que nosotros seamos o dejamos de ser más allá del esfuerzo o del talento que tengamos, depende del acompañamiento de la gente que escuche este podcast o vaya a tus presentaciones. Entonces, lo que le suceda al público que te apoya en tu carrera es algo que necesariamente te tiene que afectar a ti. Claro. Es ahí donde yo doy un paso al frente, especialmente en lo terrible que ha pasado en mi país en los últimos 18 años, y pongo al artista de un lado y pongo al ciudadano de este lado y trato que Luis Chaten sea un poco de ambos bandos. ¿Tú siempre has tenido, has sentido una responsabilidad social que comunicar en tu arte? Sí, sí, probablemente de una manera más fuerte en los últimos 18 años desde que llegó Chávez a Venezuela, al poder en Venezuela, porque en cada abrazo que uno recibe hoy día, especialmente, mira, yo este show que estoy trayendo ahorita a Puerto Rico, mis últimas presentaciones son en un mes. O sea, ya yo estoy cerrando una gira de dos años y medio. ¿Ya firmaste un especial? No, lo voy a firmar el 30 de junio en Miami. Ah, Miami, Miami. En Miami. Pero son 76 ciudades del mundo. Tú puedes calcular. Yo te debes estar tan aborrecido del material. Pero no sabes cuánto. Tú estás diciendo a las rutinas, pero no, ahorita vamos a comer un sanduichito. Yo este show lo odio profundamente. Me identifico. Pero esa visita a tantos venezolanos en el mundo entero y escuchar sus anécdotas y recibir sus abrazos y hasta su llanto es algo que a uno tiene que afectarle profundamente. Ya quisiera yo, mira, no envidio yo algo más que la forma en que tú puedes trabajar. Ese desarrollo con un humor que también es tan necesario. Ese humor que va con la cotidianidad, con las cosas que a todos nos pasan y que está deslavada un poco del tema político. Yo creo que tú necesitas que haya humoristas como yo. Claro. Y nosotros necesitamos humoristas como tú. Y la sociedad y el público necesitan que haya de todo. Porque el humor es como la música. Hay todo tipo de género. Y tiene que haber buenos exponentes para todos los géneros. Yo recuerdo haber comenzado en una línea como la tuya. En un humor más universal, en un humor más cotidiano. En radio, ¿tú empezaste? En la radio. Hace 25 años ya. Pero con el paso del tiempo y las vivencias me fui transformando. Y hoy día, mientras estamos conversando, extraño tremendamente poder hacer una rutina basada en mi familia. Claro. Es que ya cruzaste la brecha. No hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. ¿Y tú te consideras un sátiro? Yo me considero un... Yo soy muy irónico. Yo voy mucho con la ironía. Ese humor un tantito amargo, enfadado, me sienta bien. A mí me gusta ser un tipo malhumorado. ¿Y en vida real eres un tipo malhumorado? Horriblemente sí. Eres... Tú sabes que... Hablando así, yo hablo un montón de mí. Discúlpame. Este podcast... El problema es que yo también hablo mucho de mí. Muy bien. Estás en la guerra de cuatro. Tú hablo de ti y yo hablo de mí. Ok. Después de los espectáculos, yo hago... Tiendo a ser como un pequeño meet and greet. Saludar a la gente. Que es una cosa muy egocéntrica. Y me lo disfruto. Pero una vez... Yo también lo hago. Se acaba eso y salgo. Esto es bien revelador, Corillo. Odio a la gente. Puede que como que... Ay, de verdad, hermano. Paren ya. Sí, ¿verdad? Dejen... O sea, vamos a... Especialmente si ya pagaron. Claro. Si ya pagaron la entrada. O sea, hicimos el dinero. Ya váyanse. Ya váyanse de aquí. Váyanse. Y no vuelvan hasta que haga otro show. Ajá. Nos vemos el año que viene. O en dos años. Háblame de... Yo quisiera saber como el génesis de tu historia. Tú eres de Caracas. Sí. Yo nací en Caracas. Y desde niño... O sea, me imagino que pasó algo. Escuchaste a alguien en radio que tú dijiste... Wow. Yo puedo hacer eso. ¿Qué fue? Sí, sí. Y esta historia me imagino que la has contado mil veces. Pero siempre es importante recordarla. Porque fíjate que cuando pasa tanto tiempo... Cuando pasan... En mi caso yo acabo de cumplir 50 años. 25 años. Te ves más bien que el carajo. ¿Verdad que sí? Wow. ¿Verdad que sí? Yo creo que es el clima de Puerto Rico. Te ves súper bien. Ajá. Que es mucho más fresco que Miami. Ajá. Todas las mentiras a la vez. Ok. Esto es como un Candy Crush. Yo voy acumulando mentiras en el podcast. Exacto. Bueno. Comencé hace 25 años. Trabajando en radio y televisión. Y siempre la televisión. Primero que la radio. Fue mi gran interés. Como niño. Siempre me pareció un lugar que atrapó mi sentido. Me pareció una cosa mágica. Y ahí había un señor. Un conductor de televisión que se llamaba Reni Otolina. Un hombre que... ¿Cómo? Reni Otolina. Que fue un hombre que innovó muchísimo en la televisión en Venezuela. Y fue un hombre que además alcanzó tal penetración en la sociedad venezolana. En todos sus estratos. En toda su forma. Que llegó a ser candidato presidencial en mi país. Wow. Y murió en un accidente de aviación. O sea, como un Donald Trump. Una locura. Sí, pero... Pero bueno y noble. Sin la parte imbécil. Y entonces... Entonces este señor... Y sin Melania. Sin su Melania. Este señor a mí me pareció un hombre que hizo... Despertó en mí el interés en la televisión. Porque era una persona que hacía ver... Que la televisión podía cambiar cosas. Podía... Podía ser un lugar creativo en donde estar. Y así fue como arranqué. Bueno, crecí con ese germen en la cabeza. Me fui a la radio. Pero que era como un anfitrión. Sí, era un host. Y hacía comedia. Entrevistaba a gente. Exactamente. Late night. Era un late night. Exacto. Pero no late. Pero sí era un hombre que tenía esa... Esa personalidad tan fuerte en televisión. Era cool. Era Johnny Carson venezolano. Exacto. A las mujeres les gustaba. A los hombres les gustaba. A los niños les gustaba. Un tipo brutal. Eso era. Eso era. Y pues nada. Yo tomé la vida... Yo ahí hice franelas durante seis años. ¿Qué franelas? Una franela que se llamaba Andan Ant. Que eran... Que fueron una locura venezuela. ¿Qué franela? Una t-shirt. Ah, ajá. Disculpa. Esto. Estampados y tal. Y bueno. Y por ahí comencé. Comencé haciendo radio a la medianoche. De doce de la noche a tres de la mañana en un horario que nadie escuchaba. Y fue genial. Ok. ¿Cómo conseguiste ese? Ese fue el primer guiso profesional. Sí. Ese fue el primer. ¿Cómo conseguiste ese trabajo? Bueno. A mí me fascinan todas las historias de radio. Así que... Las t-shirts que yo hacía eran de un impacto tan grande. O sea, de verdad que era una cosa que me colocaron a mí en un estatus empresarial que yo no merecía. Porque yo no sé ni cómo levanté ese negocio tan grande en el país. Si yo tuviera que volverlo a hacer, sería incapaz de hacerlo de nuevo. Y la gente que me conoció por ese negocio pensó que yo era capaz de hacer cualquier cosa que yo me propusiera. Con franelas como con mensajes bien creativos, diseños. Tenía unos mensajes, exactamente. Unos diseños... Graciosos. Totalmente fuera de lugar. Sí, irreverentes. Y yo quise llevar el concepto que hacían las franelas a algo más comunicacionalmente hablando. Y el camino era... Tuviste una visión cabrona. Porque tú sabes que ahora, y perdona que te interrumpa, yo regularmente a mí me envían gorras de esta, no, pero diferentes gorras de amigos míos, t-shirts de gente que tienen compañía y consistentemente personas me preguntan ¿qué marca es? Y yo, diablo, yo no sé qué marca es, pero si esa compañía quizás crease contenido audiovisual o sonoro o lo que sea, pues harían la marca más memorable. Claro, claro. Y tú tuviste esa visión hace 25 años. Cuando no había redes sociales. Te das cuenta, hoy día las redes sociales obligan a que cualquier marca de gorra tenga un desarrollo de contenido en Instagram o lo que sea. No puedes poner solamente la gorra. Tienes que poner algo que vaya con un perro, o sea, tienes que vender un concepto. Tienes que identificarte con la playa, con la nena, con el sexy. Y un video bien hecho y tal. Bueno, pues nada, yo decidí llevar esa experiencia de las franelas a la radio. Me dieron este espacio a la medianoche donde pude experimentar absolutamente todo lo que se me ocurrió. Y la cosa resultó también que en ocho meses me dieron el horario de la tarde, de seis de la tarde. Y la cosa resultó también que en un año me fui a la mañana. En un año fuiste de la noche, de doce de la noche, a la mañana, que es el espacio más coticiado. El más brutal. El más coticiado. Ajá, exacto. ¿Qué sucedió en esos primeros meses cuando tú estabas por la noche que quizá el director de programación dijo, uh, espérate, Luis tiene algo aquí gufiado. O sea, no sé si tiene algún ejemplo de algo que haya hecho, dicho. Mira, era hacer cosas contra natura. A ver, era, hoy día, con tanta gente que está haciendo tantas cosas en tantas redes, a mí me resulta todavía más difícil sorprender a las personas con cosas innovadoras. Para aquel entonces, la mayor novedad podíamos obtener a través de una antena parabólica, a través de la televisión por cable. Entonces, eran, quienes tenían algunas ideas que sonaban diferentes a lo demás, brillaban mucho. Claro. Mucho. Hoy día, tenemos todo, hay tanto brillo por todos lados, la competencia es mucho más dura. Sí. Y aún así, hay gente tremendamente ágil que logra cosas fantásticas. Bueno, yo en ese espacio, uh, uy, imagínate tú, hacía, tenía personajes, tenía, como era la hora de la madrugada. ¿Tú estabas solo? Éramos dos personas. Ok. Y llamaba, llamaba a la gente y echaba cuentos de, de ánimas y desaparecidos y de espíritus y cosas, de miedo, ¿no? De miedo, pero en el horario de la madrugada. Entonces, la gente que te oyen en la madrugada, es gente que está preparando un arquitecto, que está preparando un proyecto en su casa solo, en la oscuridad. Y de repente le llevan estas historias. Y era una cosa realmente espelunante, espelunante. Bueno, por ahí saltaron miles de historias. Pero siempre era buscar hacer algo distinto, algo que fuera totalmente contracorriente. Una vez te mueves por la tarde, me imagino que abandonas esa historia. Sí. O sea, de noche se habla de cosas de terror, de día pierde su valor. Claro, claro. De entretenimiento. Sí, pero ya aparecieron otras cosas. Aparecieron otra forma de entrevistar, otra manera de hacer la radio. Yo traté de mover mucho el formato convencional del locutor que estaba hablando o recibiendo a alguien. Siempre quise que la gente pudiera imaginar más cosas al escuchar lo que hacíamos en la radio. Llamadas ficticias para hablar con un personaje que tú no terminas por saber si era cierto o no. Cuando llegaban los entrevistados, los entrevistados tenían toda una historia para llegar al aire. Entrevisté presidentes, entrevisté. Es una cosa que fue haciéndose grande. Haciéndose grande. Y bueno, llegué a la televisión. Todo por una línea de camisas. Sí, señor. Así es. ¿Cómo se llamaba la marca? Disculpa. And and and. And and and. And 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 and. And and and. ¿Y cuándo, simultáneo a esto, tú haces televisión o vino? Empecé a hacer televisión a partir del éxito en la radio. Ok. ¿Cuántos años después de que empezaste a hablar de anoche? Yo creo que por lo menos unos seis años. Ok. Sostuviste, le diste duro a la radio. Sí, sí, sí. ¿Qué valores le ves a la radio que quizás no tiene la televisión? La agilidad. La agilidad mental. La radio, esto que estamos haciendo tú y yo ahora, no tenemos chance ni que lo ensayáramos, quedaría como en el ensayo. Te obliga a tener un ritmo, una velocidad, un ritmo, a pensar. Es increíble. Yo siempre le he recomendado a toda la gente que quiera hacer televisión que pase primero por la radio. Yo tengo 25 años de mi vida hablando todos los días, tres horas por un micrófono como que le tengo enfrente ahora. Eso es lo que a mí me parece fascinante. Yo no son tantas como tres horas al día, pero ponle seis horas a la semana. Estoy hablando. Y soy más interesante cuando hablo, porque estoy hablando todo el tiempo. Sé cómo narrar algo, sé cómo llegar a algo interesante. Y haces un gran esfuerzo porque estés diciendo algo. Cuando uno apaga lo que estamos grabando, apaga la señal. Yo, en mi caso, yo siempre me desmantelo, o sea, plan, plan, pumplin, y me apago. O sea, yo llego a un lugar donde hay dos personas hablando y yo soy el tercero que no habla nada. O sea, la mayor frustración que lleva la gente que me conoce a mí es que me dicen que yo no hablo con nadie. Como un chef que está todo el día cocinando. ¿Usted cree que va a llegar a su casa y cocinar? Exacto. No, yo necesito escuchar las historias de los demás y no puedo estar todo el día contando las mías. Porque hay un momento que se me agotan. Claro, claro. Tú, cuando empiezas en televisión, porque en mi mente yo digo, wow, hace 20 años estar en televisión era una pendeja. Inmediatamente fuiste una figura reconocida en la calle. O sea, tu vida cambió totalmente. Bueno, lo que pasa es que ya yo venía del éxito en la radio. Entonces, la radio me llamó una plataforma muy importante. Tu rostro se veía de todos modos en publicidad. Campañas, pero yo hice toneladas de campañas. Pero es fotogénico, es muy fotogénico, Luis. Bueno, qué bueno que lo digas. Es importante porque esto es un programa de audio y la muchacha que está escuchando estará preguntándose cómo será él. Pero lo pueden ver en YouTube, en YouTube también. Lo estaban viendo aquí con mi equipo. Muy fotogénico, sí señor. Mira, pero bueno. Pero eras reconocido ya en el radio. Sí, 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 por la radio, por la radio. Entonces me fui a hacer un late night, el primer late night. El sueño. Que fue una locura de éxito. Este es el sueño de todo comediante o persona que elabora en el espectro del humor. Sí. El norte es, hermano, llegar a estar en la noche hablando, no sé cómo era el formato, me imagino que arrancabas con un monólogo, entrevistabas a alguien, cortaban algún sketch. Sí, yo hice el programa con una compañera que se llama Erika de la Vega y los dos tomamos el formato de late night y arrancamos con un diálogo. Con un diálogo, pero como tú dices, el late night es para el comediante, es como esa, llegar a la televisión y tener un late night, ahora mismo lo estoy imaginando, es como entrar a un closet y desarmarlo todo. O sea, revolverlo todo. Ese era lo fascinante para mí de estar en la televisión o de estar en la radio. Poder sorprender a la gente con algo que tradicionalmente no ven en la pantalla. Descomponer los esquemas tradicionales. Eso todavía le cuesta a mucha gente que trabaja en la industria. Eso no se hace, como tú vas a desaforar una cámara. Todavía son cosas que son como prohibidas en los canales, grandes canales, señalas abiertas. Entonces, cuando tú ves hoy día un Jimmy Fallon, cuando ves estos nuevos iconos Steven Colbert haciendo... ¿Quién es el más que te gusta? Me gusta más Colbert que Fallon. Ok. A mí me gusta, el más que me gusta es Jimmy Kimmel. Jimmy Kimmel, sí. Sí, sí. Me parece bien. Entrevistando, yo lo que veo son clips en YouTube, me parece que entrevistando realmente se ríe de verdad y realmente la pasa bien. Eso es lo que me vende a mí. Es como un in between de los dos que te dije antes. Claro. Bueno, yo estuve en el show de Kimmel. ¿Qué? Invitado por Kimmel. Wow. Pero no como invitado, entrevistado. En el backstage. Ok, ok. Yo fui a su show y ahí, bueno, vi toda la... ¿Quiénes eran invitados ese día? Mike Tyson. ¿Qué? Un súper invitado. Wow. Mike Tyson. Mike Tyson. Mike Tyson y este que era manager de los Dodgers de Los Ángeles. Eh, la... La Sorda. El Tommy La Sorda. Anda pa'l carajo. Tommy La Sorda. Y yo conocí a Mike... O sea, yo no sé nada de deporte. Yo tampoco. Y sé quiénes son estas personas. Imagínate. Ajá. Yo conocí a Mike Tyson en ese backstage, que además es una cosa fantástica. El backstage de su programa parece un nightclub. Y el hombre llega de frente. Yo me acuerdo que yo iba saliendo para estacionamiento y me lo topo de frente. Y me da la mano así, Mike Tyson. Y yo inevitablemente me quedé viendo la oreja de él, como recordando la vida que le dio él a Holyfield. Y después, me acuerdo cuando nos soltamos y yo dije, oye, ¿pero en qué estaba pensando yo? Este hombre me puede mandar una piña, un puño. Me puede mandar para mi casa de vuelta y sin retorno. Ajá. Pero genial. Mira, y by the way, Kimmel también es un tipo de radio. Ajá, correcto. Y creo que él empezó en no sé qué programa, pero es un tipo bien interesante. Ok, cuando empiezas a desmantelar el formato y jugar con ideas nuevas, by the way, quiero repetirle a la gente que mañana te estarás presentando tu show de stand-up. Todo Gira, es el título del show, en la Sala Punto Fijo, en el Bellas Artes de Santurce, Taquillas en Pérez Ticket. Esto es un show, un monólogo tuyo. Sí. Stand-up comedy, Todo Gira, Luis Chetín. 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 Chetín, discúlpame. Ok, pues cuando empiezas a manipular esos formatos de televisión, ¿inmediatamente son bien recibidos o hubo problemas? Al principio, yo diría que los primeros dos meses fueron meses de ajustarnos, de conocernos. Presión quizás de los auspiciadores de esto, no lo están viendo los ratings. Pero lo que pasa es que el canal al que yo trabajé fue un canal que apostó, supo apostar a sembrar el programa. Entonces, el programa en cuatro o cinco meses ya estaba disparado. Ok. Estaba disparado. La fama de nosotros en Venezuela es una cosa, pero insólita, o sea, de locos, de menudo. Claro. De locos, de verdad. Por los permisos que nos dieron. Además que Venezuela estaba servida para un programa como este. ¿Por qué? Porque los canales tenían esta guerra entre ellos que no se prestaban los artistas. Un artista nuestro no fue para los otros. Eso pasa aquí también. Pero todo era tan cuadrado que cualquier cosa un poquitico atrevida que tú hicieras era ¡Qué loco! Pero ¿de dónde salieron ellos? Claro. Entonces nos lo pusieron demasiado fácil. Claro, claro. Y, o sea, me gustaría escuchar algún ejemplo o alguna historia de una de esas cosas que hicieron que fue una muestra cabrona de... Mira, tú y Hugo Chávez, por ejemplo. Hugo Chávez. Hugo Chávez. Y tú, vocalmente, el público sabía que tú no estabas alineado con... Desde el primer día. Desde el primer día. Eso tiene que haber sido intimidante. ¿Cómo no? Mira, el primer año o año y medio del gobierno de Hugo Chávez fue el año de la luna de miel de Venezuela con Chávez. ¿Cuándo fue su primer año? En el año 99, si mal no recuerdo. Ok. El hombre gana la presidencia y, bueno, gana con una cantidad de votos insólita. Y yo, como comunicador, dije, bueno, yo no voté por él, pero tengo que plegarme al apoyo de la mayoría. Hay que darle un chance a este señor. Bueno, Chávez me invitó a su programa de televisión. Yo estuve con Chávez ahí. ¿Su programa? Ah, supo. Él tiene un programa de televisión. Explícame eso, porque en Puerto Rico vivimos... Yo sé que somos vecinos, pero vivimos enajenados a ese tipo de gobierno. O sea, aquí el gobernador no tiene un programa. Gracias a Dios. ¿Cómo es que el presidente tiene un programa? Bueno, a alguien se le ocurrió que Chávez debería tener un programa semanal en el cual comunicarse con la gente que se llamó A Lo Presidente. ¿Y él era el host? Él era el host. Mira, Chávez era un... ¡Qué locura! Era un entertainment... Eso tú me lo dices y suena tan loco. Ese hombre era un entertainer, un hipnotizador. Eso es su mayor poder. Ok. Siempre fue ese. Y ese hombre se hizo este programa para conversar con la gente. Fíjate cómo se llama A Lo Presidente. Eso significa que recibía llamadas telefónicas. Bueno, eso sucedió hasta que empezó a recibir llamadas telefónicas de gente que le estaba pidiendo cosas y que daba a entender que su gobierno estaba fallando. Entonces se acabaron las llamadas telefónicas. Pero bueno, en ese año, año y medio inicial, a mí me invitó y yo fui para allá. Yo estuve en su programa. Yo le dije, yo voy a ir, con tal de que tú vayas para el mío. Entonces me dijo, yo voy a ir. Tenía leverage. Sí. Y empecé a darle y a darle y a darle al aire. No, no, al aire. Dice, recuérdate que vas tal día, tal día. Hice una campaña, una cosa descomunal. Y el hombre me embarcó. El hombre me embarcó. Bueno, yo me tiré ese programa entero con el estudio vacío. ¿Qué quiere decir? ¿Te embarcó? Una hora. No fue. Ah, guau. Le dije, yo voy ahí el miércoles que viene. Y no fue. Entonces yo dije, ah, no viene. Mejor. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a transmitir el programa completo. La hora completa, el estudio vacío. Con un efecto de audio de viento. Luis, cabrón. Y la cosa decía en pantalla, presidente, nos quedamos esperando. Le estoy dando la mano. Eso está súper maleantoso. Una hora. Pero ven acá. Ese tipo de movida. O sea, yo me pongo nervioso. Yo tengo otro programa que se llama Sesiones. Y a veces tenemos invitadas y hacemos preguntitas bobas de algún índole sexual que puede ser incómodo. Y yo me pongo nervioso. Tú tuviste un periodo de, era una hora, duraba el programa. O sea, eso es como hacer una pregunta bien difícil a alguien, bien difícil. Y esa persona que se quede pensando. O sea, la tensión tiene que haber sido horrible. Los auspiciados. O sea, me gustaría saber acerca de la presión de los auspiciadores, del director desde piso, desde el productor, del canal. ¿Qué estaba pasando? Mira, toda la parte de producción del programa siempre la llevé yo. Así que, todas esas presiones in-house, que llaman, me las pasé porque eran mías. Eran todas mías. Ahora, las presiones hacia el canal. Fíjate tú y yo, hace tres años, tuve otro late night en Venezuela y el gobierno me lo quitó. El gobierno presionó y presionó hasta que no pudo más. Y el canal dijo, mira, no podemos seguir contigo. Por presiones del gobierno. Igualmente, acabaron por presionar a los anunciantes, más allá de la televisión, de la radio que yo tenía, contratos de imagen para campaña publicitaria. Presionando a estas marcas para que tampoco lo contrataran a uno. Que es la forma en que opera un gobierno mafioso. Pero, bueno, es ahí donde tú dices, tú haces un examen de conciencia y piensas, he sido consecuente con la razón que me trajo a mí a grabar estos podcasts, a hacer estas presentaciones de stand-up, a ser un sujeto público. ¿Estoy siendo consecuente con el origen de mi sueño de participar en estas actividades? Sí, entonces vale la pena. Cuando tú caminas por Caracas, ¿existe miedo? O sea, ¿tú sientes que algo malo te podría pasar? Bueno, hoy día... No, 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 yo sé que las cosas están malas en la calle. Yo digo como tú, por lo que tú has dicho y por lo que tú has hecho... Yo nunca he andado con guardaespaldas, por ejemplo, personales míos. O sea, una cosa es que tú vayas a un evento, a una cuestión y el evento, los organizadores te pongan en seguridad, que eso es necesario. Pero yo nunca me desplacé por mi país con guardaespaldas, jamás en la vida. Ahora, ¿que me siguieron? Me siguieron las autoridades, sí, del aeropuerto a los lugares donde yo iba, a los hoteles, tú veías una camioneta siempre atrás. Y yo me paraba y me bajaba y ellos seguían. Aquí no estamos siguiendo a nadie. Y yo, bueno, para que te hablen, pues, conversame, pues. ¿Para qué estás viniendo? Sí hay una persecución grande, pero de nuevo, uno tiene que estar claro, primero, ¿por qué hace este tipo de cosas? ¿Por qué? ¿Por qué la hace? Porque tú estás convencido de la educación que tú recibiste de tu familia, qué es lo bueno y qué es lo malo. Por eso es que uno hace y dice. Uno no hace y dice para complacer a los demás. Y menos con temas tan delicados. Cuando tú estás hablando de gente que es mala, muy mala, y tú corres unos riesgos grandes, muy grandes, por la radio, por la televisión, tienes que entender primero que nada que lo estás haciendo porque tú como ser humano no toleras que esa cosa pase. Y tú sientes que tú tienes la razón. Absolutamente. Ok. ¿Alguna vez alguien te ha...? Porque lo que nosotros acá, digo, y yo no sé mucho lo que está sucediendo en tu país, pero lo que vemos acá se siente como si todo el país está en la calle con hambre. So, me sospecho que la gran mayoría del país está de acuerdo con tu discurso. Absolutamente. Con eso dicho, ¿alguna vez alguien te ha gritado...? O sea, ¿has tenido algún enemigo? ¿O alguien te ha gritado algo malo? Eh, pues, bueno, pues, sí. Fíjate, yo... Te voy a usar un término, una expresión muy venezolana. Yo soy un tipo muy picado. ¿Sabes lo que significa eso? Picado. Picado es que cuando te dicen algo yo no me lo aguanto. O sea, yo voy y devuelvo. Ok. Yo no sé... Aquí le decimos jaquetón. Ah, bueno. Tú eres un jaquetón. Yo no sé hacerme sordo. Ok. Entonces, las pocas veces que alguien me ha dicho algo a la distancia, yo me doy la vuelta y me regreso y enfrento. Ok. Pero desde la intelectualidad. Ok. Ok. Mira, no, que a mí no me gusta lo que tú haces. ¿Por qué tal? Bueno, está bien, yo puedo aceptar eso. Ahora dime tú, ¿qué haces tú? Yo soy carpintero. ¿Tú eres carpintero? Bueno, llámame a tu taller a ver lo que tú haces, a ver si a mí me gusta. Porque a lo mejor lo que tú haces no me gusta a mí. Buenísimo. Buenísimo. También, digo, y hablando de una manera más grande, o sea, el arte, porque obviamente estamos hablando de la política, algo bien serio, pero el arte, muchos críticos hablan de ella como si generalmente todo el mundo lo tiene que aceptar y gustar. No. No, no, no. Mira, si una de las cosas más fantásticas, creo yo, del mundo que estamos viviendo hoy día, de las redes sociales, es la honestidad, entre comillas, porque siempre hay gente que se, desde el anonimato, pues hace y dice cosas que no hay que prestar atención. Pero es la relación entre el artista y el público más transparente que podamos vivir los artistas hoy día. Tú tienes millones de seguidores. Inclusive, yo estoy seguro que, o sea, ¿tú has hecho cuántas ciudades? 76. O sea, esas taquillas se han vendido gracias a las redes sociales. Por las redes, claro. Yo a mucho menor escala, yo he hecho mi espectáculo y se venden, digo, yo hago media tour y meto la cuchara en medios tradicionales, pero en gran medida las taquillas se venden por mi contenido. Genial. No mucha gente que sale de los medios, que originalmente se crearon, se formaron en los medios tradicionales, se atreven a dar ese salto. ¿Qué tuviste en las redes sociales que me imagino que te lanzaste desde bien temprano? Sí, una que vi, vi una extensión de mi campo de trabajo, de mi terreno de trabajo, un lugar a donde llevar mis contenidos y aprovecharlos desde Facebook. Yo vivía en México cuando abrí mi cuenta en Facebook, me acuerdo, claro. Pero siempre lo entendí como una forma donde yo podía también aprovechar mis contenidos. Yo siempre fui un hombre de radio y todo lo que yo hacía a diario para la radio, lo reproducía y lo adaptaba para las distintas redes. Entonces así fui creando una comunidad que hoy día es de 4 millones 500 mil en Twitter y 2 millones y medio en Instagram. ¿Cuál es la que más te gusta? Instagram. Tengo, tengo, lamentablemente tengo el Twitter muy abandonado últimamente. Yo le meto bastante a Twitter, pero soy más popular en Instagram. Pero ahora mismo mi obsesión es YouTube. Me gusta mucho YouTube, trato de subir mucho contenido a YouTube. Oye, te iba a preguntar, porque también en el, en el, en el especial que estaba viendo desde el 2015 por todos los medios, tú comparas bien temprano en el especial a Chávez, con Nicolás. Y digo, a mi entender, lo que tú estás diciendo es, ¿ustedes creían que Chávez era malo? Nicolás, el real villano. Bueno, ¿qué nos puedes decir al pueblo puertorriqueño que desconoce en términos, o sea, quiero que sea un poco básico en algunas comparaciones que, de cosas que Nicolás hayan hecho que te parecen súper injustas? Bueno, vale, vamos a ver. ¿Por dónde empiezo? Mira, la más reciente, la más dramática es negarle a los venezolanos la posibilidad establecida en la Constitución como un derecho de revocarlo. Esa era la salida pacífica y democrática que estipulaba la Constitución para el problema que tenemos hoy día con ese señor. Otra, tremendamente grave, los venezolanos han sido absolutamente democráticos en su proceder durante todos estos 18 años en los cuales se ha ido estableciendo esta dictadura como un germen en nuestra Venezuela. ¿Qué quiero decir con esto? No hemos ido, o sea, si nosotros fuéramos tipos golpistas, como dicen ellos constantemente, violentos, como dicen ellos constantemente, hace rato lo hubiéramos barrido, hace rato. O sea, si fuéramos una cuerda de karatekas y Power Rangers, pues hace tiempo hubiéramos hecho uso de nuestras facultades y se hubiera acabado este asunto. Pero no, resulta que lo que somos en realidad somos demócratas, profundamente demócratas. Y él cambió la regla para que la democracia no pueda triunfar y no pueda eliminarla. Las reglas siguen ahí, pero ellos han buscado con el Tribunal Supremo de Justicia dictar leyes y cosas y tapar ilegalidades con las cuales, y teniendo las fuerzas armadas de su lado, enfrentar a ese pueblo desarmado y democrático que se niega a ir a una guerra civil, a pelearse entre ellos, a matarse entre ellos. ¿Y si una guerra civil pueda suceder? Todo es posible. ¿Pero cómo puede suceder si ahorita, o sea, si yo lo que veo en la calle es que todo el mundo está luchando? O sea, ¿cómo puede haber una guerra civil si todo el mundo está pasando hambre? Y no solo eso, no solo eso. Si la gente no tiene las armas para que haya una guerra civil, tú tienes que tener dos bandos armados. Digo yo. O sea, tú no puedes ir con palos y flores a combatir a unos tipos con unos rifles. ¿Qué clase de guerra civil es esa? Pero lo cierto es que, a donde te iba, el pueblo democrático de Venezuela esperó pacientemente la hora de cambiar al Congreso Nacional con la ilusión de que el Congreso Nacional reformara las leyes que estaban mal e hiciera al Ejecutivo, a la Presidencia, entrar en el carril de la democracia y de respetar la Constitución. Así fue como el pueblo esperando pacientemente, y mientras esperaba hubo desmanes, cualquier clase de atropello. Llegaron las elecciones y nos hicimos del Congreso. Tres cuartas partes del Congreso. Eso marcó lo que está pasando hoy día en Venezuela. Esta gente se encontró sin apoyo, humillada internacionalmente y con un Congreso que venía a reformarlo todo para volver a poner las cosas en su lugar. Espero yo aprendiendo la lección. Inmediatamente a las dos semanas empezaron a hacer todos los trupos, todas las trampas y todas las cosas que nos han llevado al momento que estamos viviendo ahorita. Tú sabes que yo, bien de niño, viajé a, yo tengo 34 años, me sospecho que tenía 11 años, algo así, estuve en Caracas, viajé a Caracas, y fue en lo que yo, si mal no recuerdo, fue una época eleccionaria y habían posters, y recuerdo que alguien que nos estaba paseando cuando nos dijo, hay 12 candidatos para la presidencia, y me pareció ese un número descomunal. ¡12 personas! Aquí son tres. Sí. O sea, definitivamente, lo poco que conozco, lo poco que recuerdo de cuando visité, la democracia sí jugaba un papel súper protagónico. Así era, pero lo que sucedió con este señor nos obligó a juntarnos, a juntarnos en uno y uno. O una gente que no haya entendido que hay que estar unidos, bueno, dos, uno, tres candidatos, no más, no más. Para mí, democrático es tanto candidato como sea posible, hay que uno coja. Y ven acá, tú viviendo o estando la gran mayoría del tiempo fuera de Venezuela, no hay personas tratando de regar la narrativa de, ¿qué estás opinando tú si tú ni siquiera estás aquí? Yo tengo apenas... Te lo digo porque sucede con personalidades de aquí, que opinan de lo que sucede aquí, trabajando afuera por necesidades de trabajo, obligaciones laborales, y la gente le dice, chico, cállate la boca si tú no vives aquí. Bueno, porque eso es de una ignorancia profunda. Yo trato de entenderlo como más bien el recelo de alguien que quisiera que tú estuvieras dando la lucha en tu país. O sea, desde ese punto, viendo la cita, entiendo, o sea, te hago falta. Pero en mi caso, yo he acompañado esta lucha en mi país abiertamente, poniendo mi rostro, arriesgando mi vida y la de mi familia durante muchísimos años. Y viajo por el mundo tal y como lo estoy haciendo ahora aquí en Puerto Rico como un embajador de las cosas que están pasando en mi país. Entonces, igualmente sé de gente que no tiene la vida pública que tengo yo, que se ha tenido que ir por miles de millones de razones. ¿Cuánta gente se está yendo al año? Mira, se está hablando de que hoy día puede haber más de dos millones y medio de venezolanos afuera. O sea, es un éxodo tremendo. O sea, doctores y lujanos que eran brillantes en Venezuela, hoy día están estacionando carros en restaurantes. Así ha acabado el gobierno de Chávez y Maduro con la vida de los venezolanos. Entonces, tú... Es una lucha injusta la que tú me estás diciendo, para cerrarte esa idea. Cualquier persona que esté escuchando este podcast, puertorriqueño o venezolano, no estamos en nuestra individualidad para entender las razones de otro, de por qué se va definitivamente de nuestros países a buscar una mejor calidad de vida para su familia. Hay veces que van huyendo a una persecución gubernamental insólita. Hay gente que ha sido secuestrada, que han pasado por unas tragedias que no comprendemos. Entonces, es ahí cuando aquellos que ligeramente señalaban, tú de qué tal, tú de qué hablas, de cuál, son las mismas personas que seis meses más tarde están tomando un avión. Entonces, hoy día servimos mejor al país, los venezolanos o los puertorriqueños o los italianos o los franceses, que en cualquier parte del mundo hacemos lo que podemos porque nuestros países estén mejorando. Claro, hay honra. La honra, no importa donde uno esté, la puede llevar en el corazón. Así es. ¿Cómo tú sientes que tu narrativa es más efectiva? ¿Hablando con un micrófono en un teatro o detrás de un micrófono en una estación de radio? Son espacios distintos todos. Todos son espacios de dimensiones diferentes psicológicamente para uno y para el público al que uno está transmitiendo. Cuando estás en un escenario, en un teatro, la visual, ese contacto que tienes con 400 personas, 1,200 personas, las que estén ahí, son las que le dan el ritmo a la presentación o al material que tú estás ejecutando. Ese ritmo que tiene la risa de la gente, la pausa que tú haces, la gestual. ¿Qué importantes son las pausas? Mucho, muy importante. Esa es la melodía. Esa es la melodía. Tú tienes que saber surfear con la risa o con el silencio, en el peor caso. Pero cuando estás haciendo radio, estás por imaginar cómo está funcionando tu material en el carro de la persona que te está escuchando o la persona que te está viendo en televisión. Cuando estás escribiendo un tuit, cuando estás haciendo un post. Tú especulas. Yo creo que esto es gracioso. Todas son dimensiones distintas de la comedia. Cuando tú estás haciendo radio o televisión. Radio. Hablemos un poco de radio. Yo siempre le hago esta pregunta a los locutores. ¿Tú sabes cuando el contenido que se está haciendo es tan bueno que alguien puede que esté en un estacionamiento que dice no me voy a bajar? Esto está muy bueno. Bueno, yo vengo ahí. Siempre he pensado, si me hace reír a mí, si yo lo estoy disfrutando, si la gente que está en la cabina conmigo, si somos un equipo de dos o tres personas al aire y la estamos disfrutando, tiene que estar funcionando. Eso yo creo que es el mejor barómetro. Yo hago mi contenido y hay personas que quizás dicen esto gustará. Yo lo hago para mí. Yo soy el público. Tiene que ser así. Tiene que ser así. Y si eso pega, hace match con 10 personas y no con 100, bueno, pues el problema es para esas 100, para esas 10. O sea, tú no puedes depender. Tú no puedes sacrificarte o tirarte la esclavitud de estar haciendo contenido para los demás. No. Porque estás perdiendo lo genuino tuyo. Quiero decir algo. Quiero aprovechar este momento para mencionar que aquí en la ciudad de San Juan regularmente vienen exponentes de diferentes países a hacer espectáculos, sea musicales, de comedia, teatro, participar en obras de teatro de nosotros, actores de otros países. Pero nunca me habían escrito personas de otros países diciéndome, mira yo, Chente, yo escucho tu podcast. Una persona de mi país va a estar en tu país. Siéntate con él. Me pasó con cuatro personas diferentes. Así que diferente. O sea, el impacto que tú creas definitivamente es diferente. Qué bueno. So, algo tú tienes especial. Yo te voy a ir a ver mañana en todo gira tu show de stand-up. Yo soy un comediante de stand-up. Quiero hablar un poco de stand-up. Ya estamos terminando. Taquillas en prticket.com. No se pierdan este show. Entonces, ¿cómo tú estructuras tu show? ¿Qué es más importante? ¿Abrir fuerte o cerrar fuerte? Bueno, mira, yo creo, yo creo que es importante abrir fuerte porque eso te marca el ritmo, además, especialmente para la confianza que tú debes tener en tu show. Fíjate que una vez está Sting, el cantante de Police. Ah, claro, Sting. Y una vez tuve la fortuna de conversar con Sting. Wow. Y yo le pregunté, ¿cuál es tu momento más importante cuando haces un show? Y Sting me dijo, cuando subo y cuando bajo el escenario. Cuando subo, porque es el momento en que está esa energía que no se repite en el resto del show, el momento en que la gente te está esperando. Y ahí arranca. Ahí tienes que atrapar el espectáculo con las manos. Y tienes que saber cuándo bajarte para que la gente quede con esas ganas de seguirte viviendo, con esa euforia. Seguramente tú habrás ido a un concierto, a un espectáculo donde se fue demasiado largo y más bien terminaste por irte. Y hubo varios momentos que tú estabas, ay, termina ahora, ahora es que tienes que terminar y se acabó no aplaudiendo. Pero insólito porque es un grupo o un actor o un show que a ti te encanta porque todo tiene un momento. Entonces, es muy importante en la rutina necesariamente. Cuando yo arranco hablando de mi caída, para mí es un material sólido porque todo el mundo se ríe de las desgracias ajenas. Entonces, ahí hay un momento, tú lo vas a vivir, tú lo vas a ver mañana. Y el cierre, en mi caso, es un cierre que apela mucho al momento que está atravesando el país. Es un momento que no depende de la comedia. Es un momento que va más bien a un cierre que te deja, te motiva, es motivacional. Sí, que nos vamos a ir felices. Nos vamos a ir felices del show. Sí, señor. Ya que tú grabaste, yo también, yo he grabado, bueno, yo tengo un problema brutal. Yo he grabado dos especiales. Entonces, tratando de venderlos y moverlos con este magno sueño de aparecer en un Netflix o algo así, no he hecho nada. Yo vi que tú subiste tu especial a tu YouTube. Sí. Anterior a eso, ¿tú trataste de venderlo? ¿Vendiste ejemplares individuales? No, nunca. Sí, sí, al principio sí. El primer show lo saqué en DVD. En DVD. Y el esfuerzo por venderlo era como mucho. Y ese no es mi negocio, la verdad. ¿Tu negocio es vender taquilla? Mi negocio es taquilla. Entonces dije, ¿tú sabes qué? Yo prefiero que esto esté... Publicidad. Tirando, exactamente. Que eso esté gratis y que la gente lo esté viendo en internet. Ok. Y bueno, y que sirva para plataforma para vender los shows, al final. Y una vez tú filmas, que me dijiste que próximamente vas a estar filmando Todo Gira, ¿termina? ¿Lo engavetas todo? Lo engaveto todo. Bueno, este show, Todo Gira, es un show que está compuesto con, por lo mejor, de tres shows anteriores. Ok. Entonces, con esto te estoy respondiendo que no. Todo Gira fue el... Es un greatest hits. Es un greatest hits. Ok. Pero sí con Todo Gira, ya estoy pasando de la página de todas estas rutinas. Esa no la voy a contar más. Ok. Y ahora me dedico en los próximos cinco o seis meses a trabajar en un espectáculo nuevo. ¿Y cómo lo desarrolla? Por ejemplo, yo participo del circuito de los Open Mics y digo, hoy voy a hablar de la silla de la oficina. Esto funcionó, esto se queda. Mañana hablé del popcorn, no funcionó. Lo engavé todo. O sea, pruebo con públicos vivos. Ajá. ¿Cómo tú desarrollas tu material? Tú haces lo correcto. Ajá. Yo no. ¿Tú escribes? Yo escribo. Yo escribo, 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 escribo. Y después me siento con un amigo con quien he preparado todos mis espectáculos. Y él me escucha y yo voy desarrollando. Y van apareciendo rutinas nuevas o desapareciendo cosas. Pero en la medida que lo voy puliendo, y así me voy con el muchacho nuevecito para el primer show. Uy, qué difícil debe ser ese primer show. Bueno, ese primer show es de infarto. Y en... Digo, yo sé que tú viajas del mundo, pero ¿cómo está la cultura teatral en Venezuela? Bueno, a raíz de la censura en los canales de televisión, pues los espacios de teatro ganaron una importancia tremenda. Porque al igual que tú, muchos compañeros perdieron sus programas. Sí, sí. Además que la televisión se redujo a producciones insignificantes. La verdad, con todo el cariño. Chávez tenía un programa. ¿Nicolás tiene un programa? Nicolás tiene un programa. Igual de carismático. No, no. Nicolás es como si agarraran un saco de papas. Un saco de papas. Le pusieras dos zapatos y lo pusieras ahí en televisión. Ok, ok, ok. O sea, la mayor tragedia que yo sufro en mi vida hoy día es tener que ver los discursos de Nicolás para trabajar. Ok. Te interrumpo y me dijiste que los teatros han cobrado más importancia por la censura. Y de hecho, muchos teatros que son propiedad de gobierno, o sea, de todos los venezolanos, nos han cerrado las puertas a quienes adversamos al gobierno. Ok, ok. Interesante. Entonces hemos tenido que encontrar lugares insólitos para presentarnos, pues. Pero bueno, forma parte de la lucha. Sé que tienes un montón de compromisos. Literalmente acabas de bajarte de un avión. Así es. Voy a hacer una última pregunta, pero estoy fascinado con tu historia, particularmente por el fenómeno de intentar el stand-up ya cuando tu carrera es madura. Sí. O sea, eso tiene que haber sido… Y libro, y libro. Yo primero, antes del stand-up, me fui con libro. Wow. Yo vivía en Miami y trabajaba para Univisión. Y yo escribía mucho. ¿Pero biografía? No, no, no. Todo el material que yo escribía a diario para mi programa de radio, yo siempre lo guardé. Y eso era la Biblia de actualidad, de todo, de todo. Entonces yo quise siempre poner eso en orden y publicarlo. Una vez hecho eso, yo publiqué tres libros. Publicados los libros dije, bueno, pues ahora me falta hacer lo otro que no me había atrevido a hacer, que es el stand-up. Y por ahí, así fue como lo hice. ¿Te disfruta sentarte a redactar ideas? Me encanta. Me encanta. Porque yo encuentro muy, muy necesario el ejercicio de… Una cosa es que uno suene como improvisado. Sí, todo esto es una película, que parezca que te lo estaba ocurriendo ahora mismo. Pero es muy importante que la persona se prepare. Yo detesto que me hagan perder el tiempo. Cuando yo escucho gente que te ha dado cuenta que no ha preparado el material que tiene en radio, o sea, que cree que la cosa es ir a hablar pistoladas, tonterías. Y eso es de lo que estamos hablando de esa gente que está equivocada. A mí me gusta que me hagan, que me lleven la sorpresa, me gusta. O sea, yo no soy un hombre de risa fácil, pero sí soy una persona de… Uy, ¿cómo llegó este a eso? Eso estuvo bueno. Eso estuvo bueno porque es algo tan básico. No se me ocurrió a mí. Mira lo que dijo de la silla en la oficina. Si es verdad que esa cosa pasa. O sea, esa genialidad, reconocer la genialidad, es algo que a mí me encanta. No tirarme al piso a reírme. Si me río, mejor. Pero para llegar a esas cosas… Agradecen la creatividad. La necesito. La necesito porque hoy día, volvemos a las redes sociales, todo el mundo tiene una ventana de exposición. Entonces, hay tanta oferta que uno, necesariamente, el poco tiempo que tienes para revisar Instagram o para ir a un show de stand-up o para ir a una película, tú le pides a Dios que la película sea buena, por lo menos. O sea, voy a ir a un restaurante. Para que sea rico de comer. Para que sea un buen restaurante. Entonces, voy a escuchar a una persona en radio 10 minutos. Oye, que sea un tipo que me lleve a la sorpresa, con sus genialidades, con su inteligencia. Claro. Última pregunta. ¿Qué tú le recomiendas a alguien que quiere vivir del arte? Que no sucumba ante la opinión de gente que siempre le va a decir que no se puede. Que sea perseverante. La palabra perseverancia es muy importante. Y esto es una palabra de uso para toda la vida. Que no descanse. Que siempre busque hacer cosas distintas. Es la única manera. Y enamorarse del oficio. Enamorarse del oficio. Luis, la he pasado brutal. Yo también. Muchas gracias. Te deseo mucha mierda mañana, como decimos. En abundancia. Repito, todo gira. Taquillas en PR Ticket. Un espectáculo de stand-up comedy. De este pilar de la comedia y del entretenimiento venezolano. Luis Chatein. No se pierdan este show. Yo voy a estar mañana allí vacilando. ¿Hasta cuándo está en Puerto Rico? Paso mañana ya. Vuela el día después del show. A Miami. Ajá. Muy bien. Pues te iba a invitar para una cosa que no va a poder ir. Anyways, Corillo voy a estar el sábado en Celebrate Puerto Rico. Voy a ser el anfitrión de Trepa Taquí Stand-up Comedy. Los invito a todos. Taquillas también en PR Ticket. Triunfo, Corillo. Suave.